Ahí entramos con la entrada del siguiente competidor, el Chipi Ledesma. Un competidor con mucha historia, ¿no? Se viene en este siguiente combate. ¿Qué pasa por la cabeza de un competidor en esa entrada, Bambam? Esa línea de entrada te diría que es hasta la más importante. Porque hay sueños, hay metas. Está todo el conocimiento y depende de uno ser frío o ser emocional. Y la misma pregunta se la hago a Paloma, que también fue competidora. Yo la verdad lo que sentía en esos momentos era pánico. Me preguntaba qué estaba haciendo ahí y solo pensaba que quería resolver lo más rápido posible. Por eso gané casi todas mis peleas en el primer round. Ahí pasó el Chipi Ledesma. Ahí tenemos el ingreso de Leonardo La Sombra Oliveira. Un competidor temido y muy, y muy importante en los deportes de combate en Argentina. Actualmente uno de los tres o cuatro mejores de la categoría. Estilo largo, estilista. También un perfeccionista del físico. Tenemos a la Sombra, que viene al ring de Invictus Deluxe. Lo vemos entrar con un ornamento sobre su cabeza que es tradicional del Muay Thai. Esa especie de vincha, para quien no conoce, tiene un significado prácticamente religioso para los cultores del arte tailandés. Así es, querida Paloma. Estamos ahora en la presentación, en manos de Mario Salvati. Próxima pelea en modalidad K-1 y está en juego la Copa Lucero Promotion. De la ciudad de Buenos Aires, del Team Ochendusca, con 37 peleas ganadas y 8 perdidas. Y 76,500 kilos, pelea Maxi Chipi Levesma. Y en el rincón rojo de la ciudad de La Plata, del Team Invictus. 24 peleas ganadas, 13 perdidas, 3 empates. Y con 75,900 kilos, pelea Leandro, la Sombra, Oliveira. Es árbitro de este combate el señor Gustavo Scarfo. Árbitro de este combate el señor Gustavo Scarfo. Categoría 76 kilos, su categoría, Bam Bam. Así es mi categoría y acostumbrado a pelear con estos hombres altos, ¿no? Que tienen mucho alcance y lo largo que son hace que peguen más fuerte por el recorrido. No importa si tiene brazo grande o chico. Claro, es una cuestión de física, ¿no? Es una cuestión de física. Entonces, gente chiquita como yo, hay que hacer cintura y hacer doble trabajo. Tremendo. ¿Gente chiquita? ¿Qué será? Gente grande, ¿no? Estos que están acá. Ahí se viene ahora el combate entre la sombra y el Chipi. Que nada tiene que ver con el diseñador Chipi Barijo. Jugador 9 de Boca. Gran referente. Sí, sí. Modalidad K1. Estamos viendo la Copa. Luzió la tensión. Derecha ahora de la sombra que salió con todo, ¿eh? Derecha y izquierda ahora de la sombra. Están amarrados. La sombra que está buscando esa derecha goleada. Va con el cuerpo. Va Chipi Ledesma retrocediendo ahora. Buena izquierda ahora de la sombra. Va con el derecha arriba. Mucho boxeo en este combate de Bamar, ¿eh? Son dos boxeadores altos, dos peleadores altos. Entonces, no es lo mismo que pelear con un bajo. Hay que hacer una técnica correcta sin perder el equilibrio. Y sin meter combinaciones como está metiendo la sombra. Ahora, ¿cómo cambia del boxeo al kickboxing cuando se puede meter una patada? Cuando no se puede hacer el finteo típico del boxeo, ¿no? ¿Vos lo pensaste? Totalmente. Lo estaba viendo. Es una guardia más abierta. Es una guardia donde se permiten meter mal los uppercups. Si ellos aprovecharían eso, sería ideal. Pero también entiendo que hay patadas. Y es una guardia que también favorece a no comerse esas patadas. Va con izquierda la Chipi. Otra izquierda más. Una pelea que se plantea más boxística que de patadas. Atenta mirada de Gustavo Scarfo. Izquierda ahora de la sombra. Va con patada a la zona media. Chipi Ledesma. Izquierda y gancho. Están amarrados. Gustavo Scarfo que está atento a este primer round. La sombra con pantalón negro. Chipi Ledesma, pantalón verde. Para que puedan distinguir. Izquierda de Chipi. Otra izquierda más. Atención que la sombra está trabajando bien. Va con gancho. Otro más. Va con low. Y el Chipi que se retoma. Va para adelante. Otra izquierda más. Derecha. El Chipi puede llegar a complicarlo a la sombra. Muy interesante tener en cuenta que en la modalidad cada uno va las rodillas. Y esa rodilla fue nuevamente la que está dando vuelta a la pelea. Y cuando hablábamos de finteos y de guardias de boxeo. ¡Apa! Atención con esa derecha de la sombra. Los muchachos no permiten que Paloma desarrolle. No, no. No hay espacio. Ya no es de mal compañero, sino que son ellos los que plantan el ritmo de este combate. Hay que recordar que acá jamás se pueden bajar las manos, ¿no? Porque él retrocedió confiado. Y con la distancia que tiene la sombra. Te hace un paso adelante y ya llegó. Entonces acá jamás se pueden bajar las manos. Atención con esa izquierda y derecha a lo que decía Bam Bam. Veintitrés segundos. Veintidós. Combate muy vibrante. Primero. En modalidad K1. Va con patada la zona media de la sombra. Va devolviendo con derecha. Retrocede la sombra pensante. Va con izquierda a la Ledesma. Diez segundos finales. Nueve. Ocho. Scarfo atento. Busca el clinch. Atención con ese giro. Y le empatió. Casi le empatió los glúteos. El chip y Ledesma terminó este primer round, señores. Vamos con la mirada de Paloma Fabricas y después de Bam Bam Mastroni. Bueno, mi mirada va a volver a ser sobre la importancia de distinguir las modalidades, ¿no? Porque el que vino preparado para pelear kickboxing y no tenía en la mente la importancia de la rodilla. Durante toda la noche de hoy se estuvo viendo la importancia de las rodillas. Tanto en MMA como en K1. Totalmente. La mirada boxística que puedo dar es la siguiente. Ledesma se tiene que animar un poco más. Porque pareciera que a la sombra le duelen esos golpes. Vi una derecha a lo último recta al estómago. Que es a la que tiene que trabajar Ledesma. Tiene que confiar más en su distancia. Confiar un poquito más en que puede. Obviamente la sombra no lo va a dejar. Pero realmente una pelea pareja en distancia. Una pelea donde puede pasar cualquier cosa en este peso. Con la distancia que tienen tranquilamente puede haber un knockout. Coincido plenamente querido Bambam. Estamos en vivo para toda América Latina por la pantalla de DirecTV Sports. En este combate. Segundo combate de la noche. Entre la sombra de Oliveira y Chipi Ledesma. Comienzan las acciones. Va con Lowe. Izquierda, derecha de la sombra. Que trabaja bien los golpes curvos. Los golpes de puño. Dejó de tirar ese gancho al hígado que estaba tirando la sombra. Importante para por lo menos comenzar la... Uy, qué linda high, eh. Perdonadme, pero el high del Chipi ahí. La patada a la cabeza. Esa también puede ser definitoria, eh. Totalmente. Va Chipi Ledesma ahora. Lo recibe con gancho a la sombra. Están pensantes, eh. Atentos. Va con Lowe la sombra. Que tiene pantalón negro. Y atrás el nombre de su hijo, Lucio. Va con Lowe la sombra. Atención. Eléctrico la sombra. De golpe. Salió con esos Lowe's de forma continua. Y el Chipi que está mirando. Atento. Se para de zurdo la sombra. Cambiando un poco la estrategia. Viendo a ver si puede conectar algunos golpes certeros. Lindo gancho al hígado ahí de Ledesma. Ahí tiene que intentar. Gancho al hígado y voleó la cabeza. Está atento el Chipi Ledesma ahora en lo que será este tramo del combate. Derecha, izquierda, ahora de la sombra. Es un combate donde si bien hubo gran cantidad de patadas, hay mucho golpe de puño, mucho boxeo. Y la sombra pareciera que se siente cómodo ahí. Ledesma va muy abierto a veces a querer atacar. Si la sombra aprovecha esa abertura que le está dando Ledesma, puede ser letal. Izquierda ahora de la sombra. Otra izquierda de el Chipi. Si Paloma no habla quiere decir que el combate es bueno. La conozco muy bien. Lo que pasa es que estoy con dos expertos en boxeo. Y como las alternativas del combate se están planteando justamente en los puños. Yo sé que cuando venga el MMA no me van a poder callar. Ya ha pasado querida Paloma, ya ha pasado. Va el Chipi. Baja mucho las manos Ledesma, pero repite muy bien ahí. Ahí va. Atención con esa derecha de la sombra. Está bravo. Hasta la alta ahora. Y el Chipi que dice, pegame, vení, pegame. Va con Lowe ahora el Chipi. 45 segundos, 44. Usted que está en el otro lado no se desprende un segundo. Ahora del televisor. En vivo para DirecTV Sports en toda América Latina. Y la sombra que va con izquierda. Con Lowe. Repite Lowe. El público que victorea. Sigue victoreando el público. Scarfo que mira atento. La sombra que va, que va, que va. Y el Chipi retrocede. ¡Atención! Con esa patada, ese giro en el aire. Segunda vez que lo intenta la sombra. Un movimiento muy arriesgado. Si esto fuera MMA y hace eso, el rival se le va encima y se acabó el combate. 15 segundos. 14. Se nos va este segundo round. Vibrante, electrizante, categoría 76 kilos. Una categoría ideal para muchos. El peso justo. 5 segundos. 4, 3. Se nos va el segundo round, señores. Derecha y izquierda. Atenta mirada de Mariano Farid. Y así, sí. Se nos fue el segundo round. ¿Cuál es tu mirada, Paloma? Puedo decir que tuvimos un segundo round tan intenso como el primero. No me voy a animar a dar las tarjetas y quiero que la apreciación la dé el que más sabe de boxeo. Van Van Maseron. Realmente la vi muy pareja, muy parejo este round. ¿Por qué? Porque los dos perdieron la distancia. Y al perder la distancia, los dos se hace una pelea confusa. A la vez no sabés quién va ganando. Porque son muchos golpes, pero también muchos golpes errados. No son golpes concretos. Sí pueden ser las patadas, pero en los golpes de puños erraron bastante. Y al errar bastante, se da la confusión. Bueno, yo que no tenía la certeza de quién estaba ganando, me quedo más tranquila que un experto como usted tampoco la tenga. Totalmente, totalmente. Igual le damos un puntito más arriba a la sombra. Mientras empiezan a tirarse la pelota, mis compañeros, yo voy a tomar la decisión que nadie quiere tomar. Dígalo, dígalo. El que está ganando, va, el que está acercándose, creo que es la sombra que tiene, pero ahí por un pelo. Lo dije, lo dije igual, la sombra un puntito más. La sombra muestra su sombra. Ahí estamos con la pintoresca Paloma Fabricant, escritora profesional. Que está con nosotros, brindándonos sus conocimientos. Tercer y último round. Izquierda de la sombra, va con Lowe. El chipi que está pensante. Atención, la rodilla del chipi, muy inflamada, si la pueden ver. Ahora justo está de perfil. Está muy inflamada por esos Lowe que tira a la sombra. La rodilla izquierda. Es que la Lowe es una patada que es bastante, sí. Impresionante. Buen ápercapé, buen ápercapé de la sombra. Y si salió, hay que seguir intentando con eso. Hay que seguir el ápercapé y la derecha. Y al revés también. Atención con el chipi que le gusta ese gancho. Se hizo una pelea casi boxística. Se olvidaron de las patadas. Están yendo al todo por todo. Guapesa pura. Va con Lowe ahora la sombra. Busca la izquierda, la derecha. Retrocede la sombra de Oliveira. Va con gancho, con derecha. Izquierda del chipi. Quiere manejar en medio de ring, Ledesma. También maneja la distancia y a su vez viene para adelante todo el tiempo aún estando cansado. Y eso soma mucho punto porque aún estando cansado, él tira manos, tira patadas. Y entonces va generando un cansancio que la sombra va dependiendo del aire del otro. Ahora cambiaron. Ahora tomó posición la sombra. Sombra con pantalón negro y el chipi pantalón flúor con sus nombres, ¿no? Chipi Ledesma. Izquierda ahora de la sombra. Va con Lowe. Está molesto con el Lowe la sombra. Está intentando perjudicar a su rival con el low kick, que es un golpe que se da en el muslo. Tanto externo como interno. Va con gancho ahora la sombra. Minuto 33. Minuto 32. Está vigilante el combate. Tercer round. Va con patada la zona media de la sombra ahora. Retrocede la sombra. Chipi que va para adelante. Lo ve mejor en la sombra cuando empieza a tener la distancia que necesita para patear. Y la low kick es un golpe que si bien no cautea en el primer intento, va desgastando. Va generando complicaciones en el traslado. Y de ahí puede llegar a salir de mi cara. Totalmente. Lo que yo comparto de Ledesma es que se queda con la guardia baja mucho tiempo. Y si la sombra aprovecha eso, puede ser muy efectivo. El tema es que Ledesma confía en su guardia baja. Ese es el tema. Y capaz que con su guardia baja y con lo que confía él, es mejor que con la guardia arriba. Lo usa de contragolpe como hace Maravilla Martínez. Totalmente. Va con izquierda a Chipi. Que va para adelante. Y lo ve un poquito mejor a Chipi este round. Coincido. Coincido. Si más para adelante, un poquito más certero. Conectando buenas manos. Con una actitud más agresiva también. Está atacando. Está siendo quien camina para adelante. Y está conectando bien. El fallo no va a ser fácil para los jueces. Atención que la sombra lo llamó a pelear. Izquierda, derecha. 26 segundos finales. 25. Atención con este momento del combate. Es el último round. 20 segundos. Chipi que retrocede. La sombra que lo mira. 15, 14. Scarfoss que está atento. No hay nadie desconcentrado en este combate. 10 segundos finales. Ese es el conjunto de puños. Atención. Ese giro de puños, señores. Tremendo giro de puños. Va con gancho ahora. Chipi que le des va. Que le dice la... Uh, derecha, izquierda. Tremenda. Que lo tuvo Nocau. Impresionante. Ese final. ¿Por qué dejan para los últimos 10 segundos, Paloma? Eso. Es el relojito despertador. Es el tac, tac, tac. A usted le pasaba. Walter Nelson lo decía. Pac, pac, pac. Me ha pasado en muchos guanteos intensos en México que en los últimos 10 segundos tirábamos todo. Y yo decía, ¿por qué no lo tiro antes a esto? Bueno, porque es algo psicológico también, ¿no? Decir 10 segundos dejo todo y no hay otros 10 segundos. O sea, son esos 10 segundos y se terminó, no vamos a casa. ¿Soñás a la noche con ese pac, pac, pac? A veces sí. A veces sí. Complicándolo a Bambam en vivo para toda América Latina. Estamos transmitiendo sin dudas un evento importantísimo, ¿no, querida Paloma? Donde te veo en un tono muy interesante, ¿no? La verdad que sí. Lo estoy disfrutando muchísimo. Además de que estoy rodeada por grandes talentos y por dos muchachos muy hermosos. Acorralada por Maceroni. Maceroni por todos lados. Además, de verdad, estoy contenta porque es un lujo. Es un lujo para la ciudad de Banfield, para la Argentina, para toda Latinoamérica, que hoy el ganador del cuadrangular, aquí por la pantalla de DirecTV, se va a ir a Las Vegas. Todavía nos queda el combate principal de Martín Blanco y ahora se viene Mario Salvati. Fallo de la pelea. Ganador por decisión unánime, el Rincón. Rojo, Leandro, La Sombra, Oliveira. Ahí estamos. Ganador Leandro, La Sombra, de Oliveira, que es un fallo, se podría decir, justo, pero cabía un empate, ¿no? La realidad es que le desmalbajar las manos y sentirse más confiado, aún así le entraron golpes. Y esos son puntos. Ese es el tema. Si él hubiese mantenido las manos arriba, hubiese sido diferente. Ahí estamos, la copa que entregó Martín Wattemberg, creador de Invictus, junto a Mariano Farías, dos grandes referentes de los deportes de combate. Se lleva la victoria, La Sombra, de Oliveira. ¿Qué? Quiero decir algo de La Sombra. Los golpes se le ven menos, ¿no? Su rival se le ven todos los golpes y ya no se le ven. ¡Gracias!